¡Vamos a recorrer nuestro planeta con Bruno y su familia adoptiva de terapodontes! ¡Atravecemos selvas, volcanes y océanos! ¡Mientras conocemos animales de todas las épocas en el Dino 3! ¡Estrena el 10 de mayo allí en Discovery Key! El asombroso Circo Digital ¡Bienvenidos al asombroso Circo Digital! Mi nombre es Kane, su director de circo, y vine para mostrarles la más alucinante ¡Es un grande y sorprendente para Fernalia que jamás hayan visto! ¿No es cierto, Bobo? ¡Así es, Kane! ¡No puedo esperar a ver lo que tienes para hoy! ¡Pues no perdamos tiempo! ¡Vamos directo al show! ¡Escangol y Zufu y Kingelsín! ¡Ragatayax.com! Mo-Woo-Hoo, día tras día, poder volar ¡Más allá de los astros sin preguntar! ¡Ah, qué, qué, qué! ¡Ah, qué! ¡Ah! ¡Ah, quién, qué! ¡Ah, quién, qué, qué! Kane, ¿esto es una de tus NPCs o es una nueva imbécil? Porque si es un personaje nuevo, tendremos que rehacer toda la intro No haré eso de nuevo ¡Oh, guau! ¡Parece que una nueva humana entró a este reino! Hace de ir más despacio, todo va a estar bien, novata Todos pasamos por esto Ay, Dios mío Hemos estado aquí por años El viejo Kinger supuestamente ha estado aquí por más tiempo ¿Alguien dijo algo sobre una colección de insectos? Por eso está loco Entonces, King, ¿tendremos una aventura para la novata o qué? Me gustaría darle a la nueva integrante un tour de todo el circo primero ¡Nos vamos! Aquí tenemos la carpa Aquí es donde está tu alojamiento, así como todo tipo de actividades Estas actividades pueden incluir Piscinas, minigolf y más Y aquí tenemos los terrenos Nada en el lago digital o participa en el asombroso carnaval digital Noche, día, todo está bien La elección es tuya, el circo también ¿Eso es todo lo que hay? ¡Por supuesto que no! ¡Esto es el vacío! No, nos aventuramos en el vacío Yo sé lo que hay aquí ¡Nos quedamos aquí! ¿Dónde puedo mantener mis cientos de ojos que todo lo ven encima tuyo? ¿Qué tal si hablamos de otra cosa? ¿Cómo tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es... ¡Ay, Dios! ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Nadie puede recordar su nombre una vez ingresa al circo digital De las pocas cosas que no controlo yo son sus mentes Así que lo único que puedo hacer es darles uno nuevo ¿Cuál es mi nombre? No preocupes a tu cabecita Tu nuevo nombre puede ser el que quieras ¿Estás de acuerdo con que tu nuevo nombre no va a violar las bases y condiciones de usuario El cual dice que tu nuevo nombre no tendrá contenido vulgar Contenido vulgar incluye nombres de marca, obscenidades o material explícitamente sexual Difamación, discursos de odio, transfobia, referencias a relaje y o insultos ¿Qué se te ocurre? No me importa, solo elige cualquiera ¡Vamos a ver! ¿Qué opinas de... Yo no... ¡Cierto! ¡Terrible! ¡Va otra vez! ¿Qué opinas de Fanny? Claro, creo que... ¡Claro! Bien dicho Jax Deberíamos tener una aventura para nuestra nueva integrante Fanny Deje eso hace cinco minutos ¿Tú? ¿Te gusta la aventura? ¿El ejercicio? ¿Pot überdos? ¿Peligro? ¿Color? ¿Color? ¿Cono網ia? ¿Cono? ¿Conoia? ¿Cono? ¿Conoia? ¿Conoia pastel de ángel? ¡Arr! ¡Parásito! ¿Y todo eso qué fue? Ah, es solo una de las mini aventuras de Kane Son algo divertido de hacer Bueno, ¿Quieren ir a comer algo? ¡Oh, espera! Deberíamos ir a ver a Kofmo Seguro que le gustará conocer a Pomni ¡Espórtale, es impenetrable! ¿Quieres venir con nosotros a ver a Kofmo? No Bueno, yo creo que me gustaría preguntarle ¿Por qué me miras así, eh? Podría ser cualquier cosa, si eso significa poder ver cosas divertidas Ok, ya me cansé de estas cosas Tú, yo y Pomni iremos a ver cómo está Kofmo Lo que deja al Llorón y a Juha juntos para resolver el problema de Zúbol Vamos, señoritas, molestemos al payaso Mi máscara de comedia está rota otra vez ¡Me asustaste! Bien, aquí es donde vivimos O bueno, donde venimos a dormir Aunque no necesitamos dormir Es bueno tomarse un descanso de todo y escapar de la rutina, ¿sabes? Seguro que habrá una para... Ah, mira, ya tienes una Ah, pero no es algo con lo que tengamos que lidiar hoy Las aventuras nos dan algo que hacer que mantiene nuestra mente sana y estimulada ¿Qué hacíamos? Vinimos a buscar a un amigo Tal vez no esté ahí adentro Espero que esté bien No pasa nada, muñeca Tengo la llave de su cuarto ¿Qué? Tú, tú, tú no deberías tener las llaves del cuarto de nadie No hay salida Ah, buscaba esto Gracias por vigilarlo, Kofi Ya me voy, chao Oh, Kofmo se abstrajo Está bien ¿Qué es eso? Ah, podría ser esa cosa terrible de la que estaba hablando antes Ok, ya espera Tal vez podemos arreglarlo si llamamos a qué Oye, Tony ¿Crees que pudieras ayudarme? Está bien Si no lo quieres Lo siento No 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 Encontramos al aguero de Sumo Genial ¿Cómo está Kofmo? Espero que no siga enojado conmigo para no reírme de sus chistes Oh, él está genial De hecho, creo que nunca lo había visto tan feliz Bueno, es bueno saber que no ha perdido la cabeza por completo Es más, me pidió que te diera esto ¡Celi Pleno! ¿Una colección de insectos? Creo que es un nido ¿Hola? ¿Ragata? Ese era tu nombre, ¿verdad? ¡Por, por, por, aquí estoy! Oye, mira Yo no quise dejarte así, solo... Mira, mira mi mano Yo no, no sabía qué hacer ¡Esa bien! Lo que tienes que hacer es encontrar a Kain Él será capaz de arreglarme a mí y a Komo Ok Pero, ¿dónde puedo encontrarlo? Yo no tengo idea, solo lo buscas hoy y grita su nombre Ok, lo buscaré. Tú, quédate ahí. No es que puedas moverte ni nada. Solo resiste. Volveré, lo prometo. ¡Hola! ¡Kane! ¡Tenemos un pequeño problemón! ¡Kane! ¡¿Se atreve a presumir presencia en el nido de la reina Gloin?! ¿Tú eres la reina? Me hubieras pedido consentimiento antes de obligarme a ver algo tan completa y absolutamente repugnante. ¡Qué despreciable! ¡Un conejito que abre la boca en presencia de mi figura real! ¡Debo ir! ¡Debo ir! ¡Debo ir! ¡No! ¡Estúpida variedad de coloridos personajes! ¿No se dan cuenta de que todo debe volverse gluín? Esto es tonto y extraño. bueno pero todavía lo estás viendo no estoy aquí por la aventura ni nada viene para chicos por allá las damas primero no esperaba porque diría eso espera con mi ni siquiera está ni todo este desastre no fue por ella ya quiero ir las escaleras y ¡Ajá! 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 ¡Ay, Bubble! Siempre sabes cómo hacerme decir esta frase exacta. ¡Cielos! ¡Una alerta en mi guaquibacha a esta hora! ¡Oh, no! ¡Alguien está en el vacío! ¡Arruinará la sorpresa! ¡Eso es! ¿Pero qué diablos fue lo que pasó aquí? ¡Ah, sí! ¡Mis acciones! ¡Y ahora tú te vas al sótano! ¡Wow! No puedo creer que Kofmo terminara así. No te ofendas, Kinger, pero siempre pensé que tú serías el próximo. ¡Gracias! Supongo que solo demuestra que no puedes confiar en Kinger para nada. ¡Tengo mucho dolor! Yo tengo que disculparme por mentir sobre la salida. Sabía cuánto deseaban todos ustedes que hubiera una, pero, ¿saben? Estaba teniendo muchos problemas respecto a qué poner del otro lado y nunca jamás pude terminarla. Y, ya saben, que nunca me gusta dejar que la gente vea mi trabajo sin terminar. Especialmente si eso te lleva al vacío. Aún así, derrotaron a la reina Gloin, que entonces la aventura terminó. ¡Su recompensa es un delicioso festín digital cocinado por nuestro chef jefe, Bobo! ¡Me echa con el amor que ilegalmente puedo dar! ¿Saben qué? Tengo mucha hambre. Pero tú no hiciste nada. ¿Y qué? Aún puedo tener hambre. Bueno, en realidad no, porque no necesitamos comer, beber o dormir en este mundo digital. Entonces la comida digital aquí solo emite la sensación virtual de comer, sin ninguno de los beneficios nutricionales. ¡No, déjalo! ¿Desde cuánto eres un experto en el mundo digital? ¿Experto en qué? ¡El asombroso circo digital! ¡El asombroso circo digital! Doblaje por Candian y Tabin Studios ¡Gracias! 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 Cinco arriba, siempre todos juntos Cinco lados, será muy divertido Cinco